¿Cuánto les queda? No sé Juegué mucho, juegué poco Estamos en un asalto Voy y vuelvo Juegué mucho, juegué poco Ay, que bueno, bueno, si no me persigue todo el rato para matarme Me ayudó porque fallé la habilidad de Watt No sé, el T-R had dado un escudo, bueno Sí Está bueno, bueno Sí, está bueno, me da un buen esfuerzo Si es que lo peor es que en un momento la Easy fue el mejor mid de toda la historia De Smite Estaba T-R le, estaba T-R lope y la nerfearon Caleta Y ahora le devolvieron esos buffos, le dieron más buffos y aún así no es buen pick Ay, si, no, no, casi no sé Hice mi s-flick Puta, na'walme, sacaste todos los top que tenia? de las calilas las muy bien te diste una triple loco? esta es bastante larga explotan antes de que se convierta quien es mas grande por loco? ah tienen su render me sacaste estos killers en la ultima tiffey justo el calo se fue ya me hago el video me hago el video esperate que no tengo el video bueno no tengo el video de verdad ya dale ya dale 1 2 3 ya esta es la pizza ya esta esta la pizza tengo buena mano tengo buena mano tengo buena mano tengo buena mano la pizza la pizza la pizza la pizza la pizza a mi me dio me dio una taquera y son tan chistoso y tan random que dijo? esta estudiando y al final le pregunta si estas estudiando No sé dónde se ponen estos dos, por eso necesitan el... Ya era eso, pero... No se ponen los dos. ¿Pero a quién le pregunta tanto? Mira, en un momento le dijo lo de la pizza. Que estaba rica. Y el Carlos le respondió así, que tenía buena mano. Y le dijo, ¿Qué? ¿Que tiene buena mano? ¿Qué? ¿Que tiene buena mano? Y después le estaba preguntando en pandemia, en qué fase estamos. El Carlos dijo, sí, sí, sí. Ah, en fase 2. Estamos en fase 2. Y empezó así. No me quedan bien. A ver, está alendo la cabeza. Ya... Zeguse. No me quedan bien, no me quedan bien. No me quedan bien, no me poden. No me quedan bien. No me quedan bien. Vamos a ver. Es una ruta de ideas culias tan raras de ver cómo va a morir al parque ¿Qué pasa? En el lado de donde voy a morir y está Voy a hacerme un pancito y voy a partir Bueno Bueno No se ve el que a ver si voy a morir, pero si Voy a hacer tomatitos O pimentón ni queso Jajajajaj Loco ¿Quién era un sapo culero? No, me dio risa el video que me mandaste De lo... Porque los hombres vibran mero No No, ve así como... Fallen su lógica Jajajaj Salieron los completitos para celebrar Acá está la marcha, el tomate mamá todo bien Salió el primero, se arrancó una bien esa Se arrancó una bien esa, se arrancó una bien esa Empaca, empaca, empaca Adiós Te quiero, te quiero no vienes Mira que asco No No ¿Terminad? Terminamos Oh Pernamor fue a hacerse un problema Ah ya ¿Te invito a venir? O te invito yo Me inviti Si Qué perdo Fue bellito Voy a invitar al Carlos El segundo Carlos Porque el segundo Carlos creo debe jugar mejor El de mis luis amigo Veo Jajaja, pídele. ¿Qué hay más fuerte? No, 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 no. ¿Qué hay más fuerte? 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 ¿Qué? ¿Qué hay más fuerte? 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 El viejo es puro insulto Lo que se ve Lo vi en Heidegenichas de como los 10 años Me alea los comentarios Me alea los comentarios La verdad es que La verdad es que La verdad es que Si tu 3 es down No es muy peligroso con tu damage Pero tú eres muy tanky Y muy difícil de lidar Si puedes estar cerca de personas con el mystical mail Es va a llevar mucho de tu damage Y si quieres que las personas cc'd Con tus taunts y cosas Te va a tomar extra ticks Con el mystical mail Que va a ser muy, muy bueno Te va a tomar el build Lo que quieras Voidstone Si quieres tener un poco más magia Si quieres tener un poco más de damage Es siempre un opción Yo he estado haciendo algo como un urchin En un Pridwin Dime que ¿Qué le llegara? ¿Qué le llegara? Dime ¿Él? ¿Él? ¿Él empiezas a decir? ¿Él? 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 Yo no te lo明 === Réjalo si tienes el 2010 P го MY Te llevo muy viendo uno No te lo fui using las defensas En realidad No me lo permitas Así que wholly así thought dijo Y después Yo me loco El ATO esto Estoy jugando el Mahomet Con puro ADS Me está saliendo zwy Jjem Acabe de escucharlo Taya que agar el de esta vez se acuerdan del del 1 y después en mi nombre de quien se llama me tocó con caer de hecho me dijo que si podamos juntos es que hay por uno creo que es un oro igual que el libro de la otra bueno vale, anda lo que queráis porque yo voy a tener como cuando yo juego con ustedes y de repente de puro golao me salen bueno en el master por último jeje, jeje, no se que haga pero si jeje si que rene es muy convence danza 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 cumplan Pero bueno, en los dos primeros videos que mandaste por instable en el control de un jugo de la tonalía que no lo puedo escuchar en el control No hay que escoger el lado de ahí ¿Qué otro tiro? No Uno de los mejores M.B. es el del viejo jugo de la tonalía Es tan viejo se ve, pero tan bueno No me acuerdo cuando antes jugaba con el Nahuel Y el Nahuel jugaba así tan como que no importaba poco Le empecé a decir, uh, ese loco esterile bueno Para que empezara a jugar Si, como ligarme O sabía que hay como atraparme Exacto Ese me parecía más joder a la chucha No joder, pero era como, ah, para que Total, no es ranking ni weah, como nunca fuimos mucho ranking juntos Era él Digo, por qué no me toca un Mirror Match Athena vs Athena Porque eso sería lo más improbable del mundo Me cae el tomate de la concha Oye, mira, mira el starter que empecé a ganar Eh, está bien Eh, está bien, puh Es bueno estar Te lo veo en contra de la de en todo caso O la materas O la Athena Nahuel, al Athena, al 2 le van a poner daño, no sé si se vi ¿Y le van a enfriar algo más o lo van a enfriar? Le van a enfriar putas este loco esterile enfermo, hombre ¿No le van a bajar ni el pound ni nada? No, es malo, le van a subir el tiempo Al 2 No de cooldown, sino de cuánto tiempo Este lo veo... Hostia Yo no le ve a nadie Te activa el cardano, mi hijo Estoy con un arroj Yo estoy caloreando la mano, si me... Cabrudo les digo que la bola es muy malo puchito irle rápido qué pasa cabrón quiero barcarlo y yo loco mira, me acabo de matar al solo quiero barcarlo tío, me da pena jajaja ande debe ser este es bro este es bro estupido vamos a meter las monedas nomás una de las dais aquí osea no te las quiere dar porque recibe algo sino porque el recibe algo no se va chico no se va chico no voy a coger a cagar ya es medio maticar que buena buena esa la va a soñar guan es medio maticar v estaba cuarto bueno que es medio maticar bueno y aquí en la casa es medio maticar No, 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 no. Ahora va a ser el saltito de gay. Me cago, weón. Es que es un guagal. Que puta. No, no. Puta, cuando se llena más los gases. Casi me sollea por estar pensando que es malo. A ver, a ver, te lo he dejado a ti. A ver, si no, no, no. Perdón, no, perdón. Perdón, no, perdón. ¿De algo? Te vas a tener ulti, ya no tengo ni vida. Yo en esta hora ya tengo ulti. Me voy a tirar. No, dale, no. Lo importante es... No creo que como no tiene la habilidad en suelo. Como yo siempre le doy click como enfermo no más. Me vengo. Me voy a comprar la ninja tabi. Me voy a comprar la ninja tabi. Me voy a comprar la ninja tabi. Comprate la botan de tan. Tan super buena. Me voy a comprar la ninja tabi. ¡Que hueá! ¿Loco llevo... ¿Llevo 4 kills? El cubre ya llegan las líneas y muere No me he ido a aguantar el hecho de que llevo 4k Uy, no estoy en la línea y que le era No, no te creo en ninguna Atena loco No Luego están todos acá Tan solo, faltan solo las líneas Si, hago ulti algo Yo Ay, cruchito marido, que malo One, fallé el 3 y fallé la ulti Uy, siguen todas ya en la línea ¿Alguien ha habido Soul? Soul, yo ¿Te dieron ganas de vivir la vida? Un poquito No Me enterré la vida del cuchillo ¿Por qué a ti sí? ¿Qué? ¿Te gusta mucho el húlio? ¿No? ¿La he visto? ¿Expiró? Pero todo le tiene demasiadas flores Esa está bonita, pero así como inspiradora, así que me he dicho No, no me llena Yo soy malo para ver película ahora Si no, en el cine No puedo Esa es que la veo un ratito, no la apunté Lo que voy a ir es la paz Si Pues no, la verdad es que me aburro, normalmente veo como un ratito de algo, un ratito de otro Yo veo The Office y estoy viendo esa serie porque los capítulos de las 20 veo todo, sin por mí Y por eso me puedo mantener como la atención, igual de a veces veo hartos capítulos, pero no sé quién ultio Yo también estoy viendo esta serie No te creo, me voy a morir por culpa de que de hecho mal Me aseguro que iba a decir algo al caldo, y quedo callado Chío, viene la interacción ¿Loco? ¿Qué? No, estaba mirando, loco, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba mirando el... Si es que... Tengo que sacar esto De cara cuando el chat se cambia al combat Cuando sale toda la información full y que pasa A ver, eso es porque estoy apretando el botón ese del pad de la derecha No hay demasiada Qué Sinn Fierce No soy de aquel melee nero de jungle ¿Qué está pasando en esta partida? ¿En ningún jungla convencional? Pero please, weón, como de la maga ¿Qué está pasando? Ahora me tiene que buscar después de ver a las chapas de esa, weón El Carlos tiene que buscar un video de ese Pero no se el sabe o no? Necesito de lo que termino con esto El Carlos aún no te ve un video El de ese día que me han dado mucho el link Es que la verdad es muy linda la tipa La verdad que es muy linda Mi ciclo te está esperando No voy cuando empece una pelea Avísame y... Te lo voy a Ares van al bujo No se están yendo... Empececiéndolo juntos Me he vuelto Me curo una mierda weón Me curo uno weón Fuera weón Y quizás dos El que te cura en base a tu daño Y en parte Y en base Es como un multiplicador Un multiplicador doble Si no tenis ninguna pasiva De verdad te va a curar menos uno Puso guard Ay pensé que iba a doblar pa allá Se que Carlos llego acá Y te juro que no doy una habilidad Te pongo en el brazo Te pongo en el brazo Sii Como que quiera cumplir tu expectativa Bueno a ver No, no puedo No hay caso Yo creo que te... Yo creo que te hago Si Cuidado ahí cabrón ¿Nos hoy van a pelear? Si, pero fallé todo Me la caí Mejor... Mejor que... Estoy muy listo Estoy muy listo Ay, pero tuele a buena He peleado Bueno... Un enemigo ha sido infectado. No lo rescaste, seguro. Esto es el under milenio. No, se lo va a botar. No voy a botar nada. Y eso quien lo decide. Eso quien decide. Lo peor es que ya tengo otra ultima. Y hay como bulldown. No. Tengo dino. No, no. No. No, no. No, no. La Tena se fue a base, un loco Hola, hola, hola Hola, la empacada mejor Me ha violado Oh, falle esta No, le pegue, pero se hizo un Mune No sé si tiro beat Ese loco no pega nada Esa, voy a estar de la perra, poco Luego no No han hecho el Scorpion, poco No sé qué vacaciones tengo, ni pies ni cabeza Ahí tía, tienen que salir de esas casas caballeros, 108 de marzo ¿Cómo? Tienen que salir 108 de marzo O sea, ¿te referís si trabajamos o algo así? Sí, sí, porque ahora hoy día te pillan en la calle y te sacan la chucha ¿Por ser hombre? Sí Sí Siempre me da risa que ese día del año pasado Un compañero de trabajo que era gay Dicía Oh, yo me vine mirando al suelo, te lo juro Estaba muerto de miedo Me vio de miedo Me vio de miedo Hacía un truco visual Y les decía que era gay Yo creo que no estaban ni ahí Me iban a pegar igual Y bueno Yo le creo Porque ese día casi mataron a una Romerick Le ando en la tienda Yo sé, aunque se cree Claro, les voy a ayudar porque aquí me van a matar Perfecto La cagué Es que voy a jugar con Nezawan Porque la verdad Es muy raro que No de las cosas al... O sea, no le de crítico Porque yo me acuerdo que antes Tú pegás a alguien ¿Por qué momento le salías crítico? No sé si lo habrán cambiado Espérame, güey, tú que vamos a ver 5 segundos tengo 6 segundos Pégale! 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 Pegale! Salas, Álvaro! No! No! Oye, hicimos todo lo posible La metarela fue como un bot Yo creo que es peor que un bot Porque... Un bot sabe dar la habilidad Pero va de casa, igual es útil eso pues en cierto punto Porque a veces como si su equipo no es tan tan malo Mantienen a los cinco ocupados y ese guan sigue ahí pegando en la torre No, 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 no. ¿Vamos a la gol? ¡Vamos! ¡Ven a ganar! ¡No se rompió! y 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 porque me odias tanto no me encantaría liarme a puñetazos con este ser me encantaría él y yo y que sólo quedemos y 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 Los kilómetros que permitan, no, yo creo. Y yo creo que había una rampa en ese momento. ¿Dónde se está cuando quitea? Sí, fijo. No, hay otra publicación. No, hay un video de verdad, ni hay que ver un video, bueno. Carlos, ¿tu viste el último capítulo de One Piece? No, porque todavía no sale. ¿Cómo que no, loco? Salió un día a la tarde, en Manga Plus, oficial. No, el último capítulo es el último capítulo, no es el capítulo que sale ahora. No, no lo he visto, la verdad es que no he visto One Piece, o sea, lo único que he visto de One Piece son los capítulos a través de los spoilers. Que como que leo lo escuelo y digo, si pasa algo interesante, lo leo. Si no... Es que quiero que vuelva al reverio, o al... Le pone eso. Estamos en cap. Usa... Agenda Liria, lo aprendí a usar, para darle bueno y no lo... no lo sabe usar. Oye, ¿quién tiene más tier skin? Haciendo citación, güey. Oye, el loco rasca, no se puede... no puede tirar uno mal. Che, es que skin Arthur no lo hace usar. Oye, este skin. Tira skin, tira skin. Yo escuché que pidieron skin. Parece que soy muy bolista. Che, güey. Yo soy un... Yo soy un... Yo soy Kira Arthur. ¿Querí ser ver, güey, era caché? El anterior. Bueno... Me dijeron que era algo de... Algo del loL y lo tuve que cambiar. Me dijeron que era algo del... Algo del loL y lo tuve que cambiar. ¿Qué le sacan a una Kingcat toda la semana? Me gustan las restauraciones de bicicleta, ojo Me gustan las restauraciones de cualquier herramienta En general sí, pero últimamente como me gusta, estoy andando con bicicleta ¿Pero qué restauras en la restauración? Me voy a decir para cagar y lo restauran, ¿qué más querés? ¿Pero qué le dan eso? Sí, el Agni del otro equipo es terrible y bueno, así que ojo Pero tenemos a nuestro Agni que es más bueno de él Carlos nunca vio al Nahuel No, no jugábamos con él, no jugábamos O sea, yo no jugaba con él Hubo un momento y la cabeza bien en alto podía decir, yo era bueno Lo siento Carlos, ¿por qué no habéis visto esa majestuosidad? Yo de verdad te lo he dicho muchas veces, Nahuel Voy a abordar contra cualquier basura y ganarle a cualquier dios ¿Cómo? Esa que le podéis perder contra cualquier basura y ganarle a cualquier dios Yo me acuerdo que me mostré que era bueno cuando apareció una partida terrible de High Yellow Si Yo le dije, bueno, que va bien, que le sacaba la concha y lugar así Que el más bueno de su equipo era el Mid y el Nahuel estaba ganando Desde el día que me ha plazitado Y ese día que me ha plazitado Terminaba No sos a este, loco Voy a decir que no cambié el voice porque soy imbécil Pero la dejaron solita La dejaron recontra sola El Merlin literalmente se fue Dijo adiós No, no le pegué el base Oh, me quise mandar Deja el de LL Uy, ¿me qué buggeo? Yo estaba al pavío y me salvaron los pulleados para acá ¿Te salvé yo, loco? ¿Qué te pasa, loco? ¿Y solito, pensé, no? Solito en dos Solito en dos Ah, no, sí, es loco Ay, me mare Toco, me fui caminando teniendo habilidad y me escapé Ay, me murió Muñoz Mira Ah, no me due no ¡Ah! 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 ¡Justice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, me muero! ¡No, kacha, como se ha aptelago! ¡Ah! Tienes que acercarlo No, fue sin querer Ya sé, pero eso también tienes que hacer Dice que fue sin querer si se notó ¿Qué hice? ¿Qué es lo que tengo que transportarme detrás de ellos? No, transportarte en espacios chiquititos ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo vamos en tu gámen? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Nos vemos en el próximo barrio! ¡Suscríbete! Quá, tú no eres realmente podemos hacer No, no te pusieran por la espacios Ojalá, tú no eres subverte Estoy muerto. Miento, para acá. Es el único bueno de los otros equipos delércoles, ¿eh? Estoy muy jiqui, o no? ¿Qué me dijeron si no? ¡Vivolt! ¡Vivolt! ¡¿Vivolt! ¡Vivolt! ¡Vivolt! No Me metí a la fuente por loco Te dio un Te dio un Por favor, maten a esta cupti Caldo, no le pague nada Nooo Es faking Estoy durmiendo, mami Hay una El enemigo ha sido bajo Get up El aeroporto con el enemigo Es mucho loco para este modo A mi no me gusta nada Yo lo sentí bastante, simple uso No, no, no Me parece que tiraron la ulti Oye, el cooldown afecta la pasiva de este loco ¿Pero los cooldowns? ¿Qué guay hiciste? ¿Los cooldowns? Los cooldowns Vamos a matar al Fenrir loco ¿Pero los cooldowns? ¡Vamos! 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 En el de nuestra ¡Al 2 de nuestro! es como que ya me tiene miedo al Fender, bueno Yo creo que porque a mi me podía reculer Eso me pego Me hagas estrella ali Me le llevo ahí al fan record Una fuerte sesión Intente salvar el naval de la mat, si hago sí Si ya lo puedo Voy cero Como ves, no entiendo Te lo juro que no entiendo lo que pasa en la pelea Pero es que no lo estoy guayando Vamos a ver para defender esto ¿Cómo se acuerda cuál fue el último de estos signos? ¿Este abajo o qué? No gacho Yo me acuerdo cuál era el último que ponía o no 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 Es que estoy durmiendo en la silla, te lo juro estoy probando el pico no te dicen nada que o me controles te juro que un momio me hicia remorraariasle y le abre a hallar un nuevo combo el teclado el KKK aquí Que chica, que chica Si es que me dice que con el pelo lagro se diría mas... se diría feo hombre ¿Cuándo puedes darse? No se, ahora lo tiene el corto, pero cuando lo tenia... Dargo se iba a tener el marcha Ya me va a costar, esto es para que la cambra Me den el ojo de hecho Ya, ultima, vean esa imagen Seguro que me dan ganas de propegarlo como el desigua tan fuerte que lo mato Yo... lejos no digo luna, bueno A mi me dan lanzo, bueno, el único que me dan pena, bueno Es que como encima de sus caracules, esos son... no se donde... así como... Y el manda atrás y como que chucha Tiene un buen ombligo derecho Esto es como que hace la... el abdominal para la derecha nomás El cabrón lea lo que... lo que sale en esas dichas Puede ser como Manchester City y... Y yo no veo límites Y yo no veo límites Dice, la U puede ser como el Manchester City, yo no veo límites No sé... No sé... En todo caso, el Manchester City tiene un equipo de chicos de guerra Un chico en qué sentido? Que... Que... no ha ganado nada No, no No, no Pero... en eso le puedes decir chico? Si Es que... es como... bueno, de repente Cobrazal tiene mucha plata Gana dos campeonatos No las... no las hace equipos grandes Ya... entonces porque... Lo otro sería un equipo chico el Manchester City Por eso, porque el Manchester City es un equipo chico Pero que hay que decir Que es porque tiene pocos títulos Pero dijiste que Cobrazal tiene muchos títulos Pero eso no lo hace un equipo grande No, no, no Me refiero a un equipo Que un equipo Que no le ha ganado nunca a nadie De repente... De repente tiene mucha plata Compran muchos jugadores buenos Gana dos títulos, todos cagados Y no lo hace un equipo grande Todo eso que es? Si O sea, pero... ¿Te refieres a un equipo grande en título? O en cuanta gente lo está apoyando? Es que es verdad En todo tipo Porque por ejemplo El Colo Ya... es el más común Y con más títulos Ya, eso lo hace grande Ya, eso lo hace grande Por ejemplo La Católica No tiene tantos títulos Tiene poca gente Pero no por eso es un equipo chico Un equipo grande Si 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 Cuando Si O sea, algo que me dio risa El Nahual se acuerda del Juan Del Bravísimo Me preguntó una vez Si los del Colo eran gente de... De pobreza Juan era un venezolano que trabajaba en el Bravísimo y preguntó si la gente que era del Colo era muy pobre, porque allá donde trabajamos era en la Florida, estábamos literalmente al lado del estadio del Colo y él siempre veía afuera del metro o en cualquier lado gente del Colo viviendo plata para el estadio y yo le tuve que explicar que no, que no era gente pobre sino que era una cierta cantidad de gente que hace eso porque saliera pobre si, o sea, no creo que sean pobres sino que no quieren gastar plata en eso y prefieren pedirla es muy exagerado, creo que yo pedí plata para ir a ver algo yo creo que ni siquiera van a verlo, se van a apurar a robar jajaja 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 todo caso jajaja y a hacer tal, pensar, ya, bueno, un culiar determinado, después crecí un poco y dije, ya, así claro, no chito mal jajaja 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 una be... no, ni acuerdo de esto, la voy a... una be... ...me pasaba un plata Bedria destined, no se que voy a, pero era como mucha plata, y me la gasté toda el cartón medio de leyenda, voy a... jajaja jaja jajaja 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 jaja jajaja 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 Me imagino que como que pasó por tu mente así Y si me la gato, no me van a matar tanto Es como la huea de los cintos, digo ¿Qué diría, macho? ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa? Acá la hago ¿Y ganaste algo con esas cartas? ¿Buenas cartas? ¿No? Nabol pregunta si te salieron buenas cartas Y yo te pregunto si mínimo ganaste algo con las cartas Mira, es que era una caja donde venía siempre lo mismo Siempre las mismas cartas ya las tenía ahí No, pero eran buenas cartas Vale la pena Digamos que vale la pena ¿Ganaste algo con las cartas, mínimo? Eh, no me acuerdo Pero lo pasé re bien ¿Y qué edad tenías? 23 ahí No, fue ayer No, me estoy recuperando Eso va a haber sido como cuando tenía 10 años Están bonitas mis cartas Y ahora mirando las cartas Mancha de sangre Man, revisa ahora Están saliendo muchos memes de Baki, wey Estoy quedando Me gustó El Baki en la cárcel, wey Cuando peleé contra Sí, contra Supe que era para mí Ay, no sé, qué bueno Espérate, como decía mal Ya se volvió el Unshake 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 ¿Uno se llama? Esa Mr. Biscuit, oliva 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 Esa, esa, wey Esa, sí, es Esa, sí, es Esa, sí Esa, sí Esa, misma, es la niña Esa, misma, es la niña Porque tengo sueño O porque Es realmente bueno O porque juegues Pokémon O también, claro Porque lo entiendo Ya, en resumen Intelion El Pokémon El único inicial que no es competitivo De los 3 De los 3 Ah, ya, ya Qué weón de inicial Ay, ya, ya Te cacho Son los Pokémon iniciales Por luego, así como Charmander Ay, ay, ay Esos son los iniciales Con los que inicié Por ese nombre es inicial Es que, es que inicial Yo no sé Si era como para la batalla El primero, no sé Algo de estrategia Ah, no, sí Pero, bueno Inicial Lo más seguía Era tan sencillo Y como, bueno, qué te pasa En el principio Me agarró La buena hora ¿Qué hicieron aquí? Ya, loco Está terrible Me he hecho Pero es que calza muy bien Con Oliva Pero, Baki tiene trama Una trama de siempre Mmm, sí O sea Mira, la verdad Yo lo vi porque Entretenido Hay varios animes Que lo veis porque son entretenidos Y Baki era entretenido Baki tiene harto desarrollo Como personaje Sí Pero no lo vayas a ver Si veis la peli El anime de De Netflix Tenís que leer el manga O ver la serie del 90 Ahí ya reparte combos Como bueno, no mentira Primero la pone Y empieza a repartir combos Jajaja 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 Este es un spoiler Pero se los voy a mandar Los van a ver igual Jajaja 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 No sé Van como que Geogoro No es como nada No tuvo tanto impacto Yo creo que porque En el manga No tuvo tanto impacto Pero en el anime Lo van a Si Es que como la van a alargar Las escenas tristes Alargadas Son más tristes Es como la escena Del viejito Ese que siempre sonríe Es más triste que nada En el manga Fue como Oh se murió Mámenos tú En el anime Es como Te lo desarrollan más Eso es lo que tiene bueno el anime En el control manga Es que yo creo que Porque le veo rápido Y yo le veo muy rápido Y yo le veo muy rápido Yo creo que vuelvan al revés Quiero saber que pasa O en todo caso Al final ¿Quién es la persona que estaba Que encontró los vainas rojas? No salió ¿Cómo? No salió Mira no salió No salió No salió la forma híbrida Todavía de Decaído O sea salió la pura silueta Ajá No salió La Puta este con se muteó Oh bueno No salió la ¿Cómo se llama? La O sea la que se supone Que había encontró Los vainas rojas Que era como la Toki Pero en realidad no es Toki Ay Estás cosas abiertas O sea Que te pasó ¿qué pasa? estamos hablando de que te muteaste estamos hablando de que te muteaste tambien ya estaba escuchando algo este cuestión nunca he visto algún que atropeo un perro m*** yo tampoco pero como andan en la calle mucho rato, yo cacho que más que uno habrá atropiado a un perro y la moto igual es dorada, el casco y todo te imaginas si fuera dorado de oro, de verdad, sería el tío más musculoso del mundo doblo un poquito, se le da contrapeso toda la moto no se levanta más no se levanta más que haga motor la jalando no la llama cuarentena total que cochinada no hay una huella de esas esa van a ver hacer un futio increíble jajajajaj jajajaj jajajajaj jajajajaj Lewand Gorski ¿Por qué les dan tanto con la cuestión del Barça remontando? Tuvo algo bueno la remontada y estuvo muy hardcore No lo sé Zelona vs Sevilla Copa del Rey 2021 Oh shit, oh shit, oh shit negro ¿Cómo que remontada loco si? Ah, iban perdiendo 2-0 Es que es como vida y vuelta Odio los partidos y de vuelta y que las cuestiones signifiquen algo Me da pena por Messi loco De verdad me da pena Me da pena A mi me ha adelantado A mi me ha adelantado Que Messi lo acaten tan mal en Argentina Es que Argentina es muy hardcore con sus futbolistas por loco Vive mucho el futbol Es que sabes que La culpa no es de Messi No El culiao malo que tiene Argentina No Si Argentina tuviera Vidal De más que ganar la Copa del Mundo No Y tuviera a Valdivia en el top Es que para que Valdivia se tiene una Messi Es que Valdivia te da un pase Que El problema de Argentina es la defensa Ponle Vidal al medio No te pasa a nadie Yo creo que tiene que No es la defensa Es el medio campo Mira de media cancha para Argentina vale pene Yo Medio culo Tiene como 10 delante Es terrible bueno Me da mil patas en la campaña Que los de nosotros Pero el medio campo Acá Le sacamos las chuchas No me cae bien Dembélé Osea No me cae mal Dembélé Pero No me parece muy un jugador Dembélé Uy Hoy día en el partido del Manchester City Contra el United Y con Sterling Se perdió otro gol Frente del United Casi en izquierda Y le decía Mira yo te lo juro Estaba viendo el partido Unida Pada en el almuerzo Y le dije Qué malo Así le dije tal Mirad Qué malo Es tan lenta Puesto que se pierde un gol Frente del arco No pasa ni un minuto Y pasa el agua Están bien malísimos loco Y están rígados Me cagan esos jugadores Que tienen como Una buena Campaña Pero así como No sé Tres partidos Unos cinco o cinco partidos Que juegan bien Son top 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 Y aparte valen millones loco Unos cinco partidos Unos cinco partidos Lo salvó Piqué El frente Llega el tiempo Es que el partido 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 Cuando son jóvenes Esa es la razón Principal Por la que son caros Los jugadores Ah Porque tiene proyección Sí Tiene mucha preyección No sé, me encuentro que de qué le sirve la predicción si es terrible o malo ¿Cómo? Es como, de qué le sirve la predicción si es malo Es como, como se ve usted, Lautaro, Lautaro, a ver, Lautaro es malo prácticamente Pero el buen 5 está donde debería estar Pero, pero, pero que a lo que me refiero, James cuesta mucho, es caro, bueno, en ese mundial Porque era joven y además hizo un buen mundial y por esas razones es tan caro En todo caso, yo no digo que James sea malo, yo digo que James es bueno, pero no vale lo que vale Ser, si no eres colombiano, argentino o brasileño o burguayo, cuesta mucho menos Es que mira, yo digo, a mí la selección colombiana es como la selección bélaga Hay mucho buen sobrevalorado en esa selección Yo no entiendo cómo, chucha, la selección bélaga está siempre dentro del top 3 del ranking FIFA No, no, no Nunca nadie Es que lo ven por el ranking FIFA, lo ven en el FIFA Claro, yo gancho En la STAT Claro, no, este tiene 89, este, sumamos el ranking ¿Cuánto tendrá el Luka con el FIFA? 89 89 Y te apuesto que ahora que ha hecho más goles va a subir a 90 93 No, Luka con no pasa el 89, está bien ahí, ¿dónde está? La altura de los artistas es como el 86 household Subieron loops enなく un video de ese culiao y me dejó el cómo lo mandaste el值ano del baras cuyo le mandaste el culiao que lo estaba La puesta, lo iba marcando Lo iba marcando Si eso es lo único bueno que tiene la altura Y porv la por la razón de la que Carlos line más a Lukaku, era esa, y yo le decía, Carlos, Lukaku es malísimo, pero es malísimo, y me acabaron y me dicen, pero es que me gusta como jugador, porque él lo marca, y él tira lejos la marca, y corre, y corre, y hace un gol, y después se dio cuenta que es malo a Lukaku, es rápido, pero no como Ronaldo en el sentido de que, por ejemplo, Ronaldo era rápido, se los pasaba todo, y tenía el meo físico, este buen tiene el meo físico y rápido, pero no se los pasa. O sea, Ronaldo no tenía tan buen físico como Lukaku, porque Lukaku es mucho más alto, es mucho más corpulento, y Ronaldo era gordo, y aún así era mejor es que ese era el gol, y si le hacía el cuerpo a Ronaldo, salía y rebotaba, como Luffy en el Bowman. No lo digo por un guatón, lo digo porque, o sea, eran como más soteados, pero es como que, mira, imagínate un delantero, el típico, pero así como que, por ejemplo, es rápido, pero es flaco y chico, por ejemplo. O sea, un puro cuerpo sale volando. A ver si Sancho... Chico, pero por eso, en cambio Ronaldo, era un jugador muy raro, muy tranquilo, y además, y si le hacía el cuerpo, no lo boté. No hay mar, una vez escuché que hablaba sobre eso, que hay algunos jugadores que son corpulentos, pero no saben usar su fuerza. Y eso lo entendí súper bien porque, no sé si él lo entrenaba, pero utilizar bien tu fuerza es algo que todo jugador debería saber. Como algo de anime. Si, que es el Aikido. Si, es como algo de anime, como cuando hacen el NEM, como usan el NEM, que lo usan en cierta parte del cuerpo, y el resto no lo hacen. Pero, yo creo que la mejor forma es que, cuando estés jugando, alguien así detrás de libre, pone una canción del Opener. A ver, estoy aquí. Te apuntas del árbol y, pa, sale el Opener. A ver, jugando la pelota. Ya. Ya, una pelota con el NEM, de verdad era chistoso. Ya, ¿qué pasó? Iba con la pelota. Y... Puta, yo a mí un metro 70, ¿cachai? Y... Y en ese tiempo era muy flaco, muy, muy, muy flaco. Iba con la pelota de libre, rápido, corriendo con la banda. Si pegaba, mire. Y llega un hueón así, pero de metro 90 y algo. Como tres veces yo para un lado. Me tiro un cuerpo. Y yo salgo para... Llego a la línea de la otra cancha del lado. Jajaja. Me andó tan lejos que me andó al... Imagínate, eran dos canchas pegadas. Las líneas estaban súper pegadas. Y me mandó a la línea del órgano de las canchas. Yo tenía un compañero que era chiquitito y me caía mal. El mochi. Que siempre que... Que tenía que defender contra él. Le ponía más fuerza la da que debía. Me caía re mal. Jajaja. Yo lo encontraba bueno ese buen. Sí, era bueno. Pero... No sé. Siente como que no le interesaba mejorar aún más. No sé que haga con lo que tenía. No más. En todo caso. Como que era un hueón talentoso de por sí. No está lo vi como intentando algo, pero le salía todo. Muy bien. Tenía buen game sense. No sé. Yo creo que era el mejor de todos los que era el Christopher. El mejor. De todos los que era del curso, el Christopher era el mejor que el loco. Jugaba de portero. De repente se ponía de delantero, medio campista, defensa. El loco igual era corpulento. Yo me acuerdo. Yo... 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 Yo encontraba que cuando jugaba la pelota era terrible malo. Pero se había pegado al arco. Era lo único que bueno que tenía. Yo no me iba a pasar a nadie. A nadie me iba a pasar. No me iba a hacer una jugada, así que me iba a pasar a la... A la galleta, eludiendo el portero. Sí, eludiendo el portero. A veces me faltaba el pan en la casa, a veces el té. ¿Pero dejaste algún día de subir? ¿Cómo? ¿Dejaste algún día de subir? No lo escucho, justo hablar los dos. Que si algún día dejaste de soñar. Ah, no, o sea, no, sí, siempre, siempre soñé. ¿Sueños de niñas? Sí, tenía muchos sueños de niñas. ¿Pichangas de barrio? Había muchas pichangas en el barrio. Y de repente faltaba el té y era el pan. ¿Qué significa? Yo cuando había comía un pan con té. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, pero no me acuerdo de qué seguía. Eludiendo el portero ahí. Eludiendo el portero mientras me faltaba el té. Pero el pan es la hora. No, pero de verdad, yo algo que tenía bueno, es que el Nahuel no jugaba mucho a la pelota. Con el Nahuel jugábamos así como tipo pichanga entre nosotros. No, yo iba a un objetivo cuando decíamos que iba a jugar a la pelota. Yo iba y le pegaba a patanos así. No, no había en ver en ella. El Nahuel era el tipo más tieso del curso. O sea, no era el más tieso, pero era de los más tiesos. Yo creo que si jugara ahora, sería mejor. Yo no le pegaba al deporte en ese tiempo. No. En ningún sentido. En ningún sentido. Yo me cansaba, pero... Era como un flaco, pero me cansaba el té. Era que era matico, pero... Yo cuando supe que tú hacía el parco, dije... Pero si Nahuel te iría en un bruto básico. ¿Cómo era? Bueno, ahí... Ese dio mi salto de coordinación en el mundo. Yo con carajo, no. No me imaginaba que en algún momento le iba haciendo un mortal atrás. Nunca. Nunca. Pero lo logré. Y el mortal adelante. Y yo era jugador por el... Nah, y verla, vamos. A lo que iba... Con eso es que yo no... Nunca... Cuando jugaba la pelota yo no me sentía bueno. Pero de verdad, le pegaba tan re bien a la pelota. Tiraba unos centros de diez. De diez. Y a Matirile Matías Fernández para mi... Para mi gustión de repente. Le pegaba tan re bien. Yo me acordé de lo único que aprendí a hacer en la básica. Qué hay te culiao. Eso aprendiste. Este es mi orgullo, güey. Este es mi orgullo. Yo le aprendí a pegar y curvar caleta a la pelota, güey. Pero caleta. Caleta. Es la única guay que hice. Y solo me salía cuando había que pegarle así como desde el arco para el otro lado. Porque tenía que ser una distancia larga. ¿Sabes algo malo? Es que cuando jugabas en una pichanga, nunca iba a ir a tirar un tiro libre por lo que... Pero si yo no aprendía a jugar y aprendía a pegarle a la pelota. Es que cuando estoy jugando a un partido, la cosa más improbable del mundo es tirar un tiro libre. Nunca hay una falta, no hay árbitro. Ni nadie se tira una barriga como para hacer una falta. Y a lo más, si se tira es porque te va a quebrar las patas. De hecho, no había falta, pero sí había penales. Cuando te decían, gol o penal, todos los goles decían penales. ¿Quién iba a decir gol, por loco? Esa hueá esco. Es un desafío, es un desafío, por loco. Sí, güey. Tú, la jugada no tenía nada que ver, gol o penal, así. No, pero el gol o penal, yo me acuerdo que el gol o penal se usaba cuando había un golpe. Cuando nosotros teníamos arco, ni una pelota pasaba como que era gol o no era gol, así que estábamos claros. Sí, de repente se usaba eso cuando había una mano. Ah, sí, vos, también. Gol o penal, cuando había una mano, por loco. La me amenazas. Gol o penal. Gol o penal, por loco. Gol o penal. A veces me gustaría jugar un partido. ¿No vale? ¿En algún momento te jugaste un arco-arco? Pues de verdad. Ya gustiste, creo. Sí, me va. Me gustaría jugar un arco-arco, pero en la tarde no me quiero acocer. Al menos en la cancha que está la autocasa, tiene una... No nos quemaríamos. Sí, está abierto. Sí, ¿podría ir? ¿Tení pelota? ¿Eh? Sí. No, no, no lo tengo. Mirá, es que patear la de vale. Va a llegar un... No sé, un problema de educación física mejor en la coma. Sí, sí. A mí de verdad me molesto cuando patean las pelotas de básquetbol. Las de boli se pueden patear hasta cierto punto. Es que las de boli son como a impacto así como... Pero las de básquet se manejan, po, guay. No es diferente. Debe haber un puntete, el así medio... O sea, el así medio... Sí, guay. En el boli pasa que de repente uno le pone una patada a la pelota y se sigue todo normal. Ah, pero... En el boli se puede pegarle con el pie. Sí, todo el cupón. Es legal. ¿Puedes sacarte la zapatilla y usarla como...? No. ¿No? ¿Qué te viste? A mí me pasaba cuando en el colegio jugábamos boli, como que te daban a elegir entre handbol y boli. Y handbol era como terrible. Y ya, la verdad es que cuando jugaba boli, como era terrible chico. Y me ponía en la malla, cuando yo lograba pegarle a la pelota y pasar aquí la pelota al otro lado de la malla, yo me sentía bacán. Luego, ¿es handbol? Recuerdo que jugábamos handbol en el colegio porque no nos dejaban jugar a la pelota, entonces nos ponían handbol y no teníamos para jugar boli en ese colegio. ¿Era jugar handbol o no jugar nada? Y recuerdo que yo me ponía en el arco y estaba el Javier Figurá, jugábamos entre nosotros los dos. Él se ganaba el otro arco y yo se la tiraba de arco a la mano. Y así el gol, así tuvimos, así todo el partido, loco, no jugaba a nadie, jugábamos nosotros los dos. Sí, que bien handbol, me estaba muy mal arco, weón. ¿Es la cosa más imposible de tapar? ¿Es la cosa más improbable de tapar? Era entretenso, es que, no sé si mi compañero era medio weón, es que les tapaba a todos. ¿Te lo juro? Era entretenso, y luego, pa, pa, no sé, me sentí un Jedi. Bueno, igual, nunca, como que, el handbol me entretenía así como, para ratito, pero después era como, para cagando de practicar un deporte, así. No. Pero, hay gente así, chica, que juega handbol, o sea, handbol de voleibol. Sí, seguimos. Caleta, y profesionales, en el máximo nivel, que miden 1.76, igual así. Nunca he visto, jeque. O sea, para mí, para mí el weón, así como el, el libero, es como el único weón, chico. No, bro, el, hay un culiado español, que mide 1.75, 1.76, que es punta, un weón que ataca, así, que le da cara a todos los giles culiados de 2 metros, le da cara. Es terrible, bueno, salta, pero demasiado, pero enfermamente demasiado. Weón vuela, yo creo que salta más de un metro y tanto. No, no, no sé. ¿En qué deporte será la persona que más salta en alto? ¿Basquetbol? ¿Vole? ¿Fútbol? ¿Qué deporte? No sé, man. Yo siempre me recuerdo el salto culado del Cristiano Ronaldo, culo, es que para cagado. Vuelas como dos horas y salta como un metro, como esta prensa. ¿Tú, tú caché que eso se decía en Zamorano? ¿No? Eso se decía en Zamorano. ¿Quién era el mejor cabeceador? Sí, el mejor cabeceador. Que Ibrahimovic y varios jugadores dicen que era el mejor cabeceador. Zidane también dice que era el mejor cabeceador. Que dicen que él saltaba y estaba como 3 minutos en el aire y recién caía. ¿Era vez salió Pichichi, como era? Pichichi de la Liga Española. No, ché. Alguna wea esa. Pero sí, había también, escuché que era una weón para la cabeza. Oye, yo siempre me voy a acordar esa vez que estamos jugando a la pelota. Recuerdo dos cosas. Que siempre me venía a la mente, es como bacán. Que jugábamos en el reclore de la una. Y me acuerdo que antes de la una, yo como a las dos y media me ponía a almorzar en la sala. Así mientras nos decían las cosas, me ponía a almorzar. Más grande el almuerzo, me ponía a almorzar. Como que si no me mareaba jugando a la pelota sin comer. Yo me acuerdo que ahora el almuerzo, yo almorzaba mientras jugaba la pelota. Y el pote en la mano, detrás de la pelota weón. Te lo juro que era así. No, que te pateara el pote y ¡pam! ¿Pero da? No, weón. La verdad es que nunca. Me acuerdo que esa era la época donde llegó una directora nueva y como empezó a hacer partidos de fútbol. Organizó partidos de fútbol de curso por curso. Y el primero que llegaba, decía, está el último aquí, juguemos. Y el segundo que llegaba, jugaban en contra y era el primer gol. Recuerdo que me pusieron a mí, porque no me ponían a mí porque decían que era malo. Pero yo no me pasaba ninguno y yo hacía el gol nomás. Y recuerdo que en ese partido me llamaron para jugar el otro partido con los mismos compañeros. Y recuerdo que hice el primer gol. Y todo, ¡guau! Le he ganado el primer curso. Después hice un gol al tiro. Le he ganado el segundo curso. Después tercero, cuarto. ¡Puro gol es mío! Pero me acuerdo de esa cuestión. Y después, a la semana después, me llamaron para jugar un partido donde el matrimonio. Y el Diego, ¿te acuerdas ahí? O el solo a la ballena. ¡Ah, ya! Ya veo un loco que era terrible, antipático el loco. Me decía que era terrible malo. Y no me quería marcar porque decía que era muy malo. Y el capitán de su equipo le dice, ¿Ves? Que el loco que más alcohol está haciendo. Y agarramos, loco. Y ganamos por un gol mío. Quedamos 25-23. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de estar en la cancha que jugamos. 25-23, pues la wey insana. Yo me acuerdo cuando hicimos el torneo dentro del curso. Yo lo hice con mis amigos, con los que me juntaban. Y ninguno jugaba la pelota. Era un otaku así y no le pagaban el esquí todo. Y era como, ya, sí, total, vamos a perder. Quedamos tercero, le ganamos a los dos mejores equipos. Perdimos con los dos más malos y le ganamos a los dos más buenos. Esto pasa cuando los buenos son más malos. Cuando se ajusta a su nivel y reduce el ki y se regula ahí. Oye, ¿cómo lo dices? Yo creo que es porque se confían. También. Como que los miraban en buena, partido regalado. Como esa vez que estábamos jugando un partido de esos de mismo de curso. Pero eran como tú elegí tu equipo. Y pasó de que jugó el curso del cuarto básico contra los de octavo. Y era el primer gol. Y ganaron los de cuarto básico. Y todos te metieron a la cancha celular con ellos. Y ganaron los de cuarto básico. Los partidos de fútbol femenino son muy... Palizas. Sí. Como que en... Yo de verdad, no sé cómo mujeres que realmente no son buenas. Pueden llegar a jugar en selecciones nacionales. Todo clave. Yo podría decir, me siento mujer. Entro en la selección y le sacamos las chicas a todo el equipo. O sea, no creo que es el nivel. Igual hay... Que son... No son malas. Ruraliño diciendo, no, me siento mujer. Hay selección brasileña terrible buena. Me dijeron a ver si la me voy a cagar. Las 12 culiados marcando ahí el... Te alarme, yo me voy a cagar a todos los míos. Lo único que espero es que... Es que no acepten como mujeres. Esa güey... Esa güey ha pasado, obviamente. Esa güey de las mías trans. Llevan y... Y rompen todos los récords posibles. Habí, por haber. Sí, pues sí, en... En la UFC. Una... Mujer trans. Le equivocó el cráneo a otra güana. Fue el... No, fue el UFC, pero sí. Fue en una... En una indie de MMA. Pero es lo mismo. No, pero... Como... Oh, qué dolor. Conchito maravilloso. Es como... Los siglos que se tuvo que haber ganado. Uno de los combos. Si es que ven cuando se gana el solo. Pues como... Ahí se ven ahí. ¡Pah! Es como la pelea de Mickey Galg versus... 100punk. Esa pelea es terrible chistosa. Mira, loco. Es Crazy SM y me salió la... La cuestión. La pelea duró como unos 30 segundos. Creo que fue el menos. Cabrón, les voy a hacer un streaming. Mickey Galg, 24.